¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Los dos no paro de saltar Por eso te digo La marca sigue igual Y sigue faltando Talla yo sin parar 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 Con este ritmo loco No paro de saltar Por eso te digo La marca sigue igual y sigue faltando Ya ya no, sin parar Ya ya no, sin parar Ya ya no, sin parar 3, 2, 3, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Muevo en la disco! No puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo La matra sigue igual Y sigue faltando ¡C'為 no sin parar! ¡Saënщatá! S'ilízate! ¡Saënsatá Saë pH Al או Síndica! ¡Saënsha Westys! Saënsatá 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 ¡Saënsatá Saënsatá Saënsatá Saënsa ¡Suscríbete al canal! 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 . . , . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y luego en la disco no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue faltando ¡Saltanlo sin parar! 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 Y luego en la disco no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue faltando ¡Saltanlo sin parar! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 langeAPOA Bete. operations. pueden estar metap inimical. apping. ăngri ân detente. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! Si juego en la disco no puedo parar Con este ritmo los dos no paro de saltar Por eso te digo la marca sigue igual Y sigue faltando ¡Saltando sin parar! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fuego en la disco, no puedo parar, con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marca sigue igual, y sigue faltando ¡Tállalo sin parar! ¡Tállalo sin parar! ¡Tállalo sin parar! ¡Tállalo sin parar! Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marca sigue igual, y sigue faltando ¡Tállalo sin parar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.